Muy buenas jugadores, ¿cómo estáis? Aquí estamos en EFW23 y en el día de hoy, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como no me gusta mucho de los jugadores que tenemos en esta caja, a ver, el único que se puede salvar un poco desde mi punto de vista podría ser Diaby, Timber también, quizás, el resto no me llama la atención, pues vamos a hacer e intentar conseguir esta semana a Bellingham, vamos a intentar fichar a Bellingham de la caja del Real Madrid. Jugadores que tenemos aquí, bueno, tenemos a Lucas Vázquez, está José Lu, Camavinga, Vinicius, Brahim Díaz, Carvajal, Álava y luego estaría pues Bellingham, ¿no? Que sería, digamos, el jugador estrella o el fichaje estrella del verano, ¿no? Aunque, evidentemente, pues el mejor jugador que tiene el Madrid actualmente es Vinicius Junior, eso no cabe duda. Así que, bueno, vamos a intentar conseguirlo, vamos a hacer las tres tiradas de rigor de la caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya sin perder más tiempo, vamos a hacerlo rapidillo. No me gusta tampoco dilatar mucho los vídeos innecesariamente, es una tontería, así que lo que vamos a hacer es ir al grano, ¿no? A lo que nos interesa. Así que vamos a hacer la primera, así tal cual, a la de una, a la de dos, y a la de tres. Y vamos a ver qué nos toca, venga. Ahí lo tenemos. Y bueno, el dos, que es Carvajal, lateral derecho. Ahí tendríamos a Dani Carvajal. En este caso, pues este jugador que parte de su nivel 82, que sería de inicio, ¿vale? Sube 26 niveles y tendríamos solamente la posibilidad de optimizarlo en la posición de lateral derecho. Porque aunque puede jugar de interior derecho y de lateral izquierdo, perdería un poco de media. Lo podemos usar en caso de necesidad, pero no es recomendable porque nos va a bajar la media en esas posiciones. Aunque nos permite jugar en esas posiciones, como podéis ver. Y bueno, tenemos un misil con el balón llegador centro largo, ¿vale? Pase cruzado, centro con rosca, entrada de lizante, despeje acrobático y espíritu de lucha. Y luego, pues es un jugador con una precisión de pierna mala baja y una regularidad constante, ¿vale? Un jugador que sobre todo destaca en resistencia, en aguantar. Eso está muy bien porque ahí un defensa que tenga buena resistencia, pues evidentemente nos va a dar garantías, ¿no? En el caso de que va a aguantar muchos, muchos minutos del partido. Así que bueno, este es nuestro primer fichaje de la caja. Nos quedarían los siguientes, que vamos a hacer el repaso. Pues tenemos a Bellingham, Junior, Vinicius, Camavinga, Alaba, José Lu, Lucas Vázquez y Braín, ¿vale? Esos son todos los que disponemos. Así que vamos a por el siguiente, a ver qué suerte tenemos a la segunda. Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Y vamos a por ello. Ahí se viene. Todos son de cinco estrellas, si no recuerdo mal. Y ojo que tenemos a Camavinga. Tenemos a Camavinga, centro del campo. Ahí lo tenemos. Una pena porque Camavinga, tengo varias versiones ya de Camavinga, si no recuerdo mal. O por lo menos otra versión, que me salió la otra vez. No es mal jugador, vale, es un centrocampista bueno. En este caso, bueno, pues tenemos... Vamos a ver a gran detalle un poco sus estadísticas. Y vamos a ver, pues eso, ¿no? Qué es lo que en este caso nos aporta. Tenemos un centrocampista que puede jugar de centrocampista puro, de medio centro defensivo y también posición de lateral izquierdo, ¿vale? Como sabéis, puede jugar de interior izquierdo, aunque nos baja la media, y de media punta también perdiendo puntos de media. Jugador de 28 niveles. En este caso, pues tenemos un jugador que tiene un desborde en cizap. Bueno, en pases largos, expertos pases largos. Marsellesa, control con la suela, finalización acrobática, pase al primer toque, pase al hueco, picardía, interceptador y entrada deslizante. Un jugador que tiene una precisión de pierna mala media y una regularidad normal. ¿Vale? Así que tendríamos este jugador de 20 años, que bueno, es un muy buen jugador. Y pues lo fichamos al club. Y vamos a por la última oportunidad, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos a Vinicius o a Beringan, que serían los dos jugadores top de la caja. O por el contrario, pues nos quedamos sin ellos, que puede ser la opción también. Así que vamos a ver qué ocurre. Le damos a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos a ver qué opción tenemos, chicos. Vamos a por ello. Y... ¡Ojo! ¡Ooooh! Otro lateral derecho, chicos. Nosotros ha salido Lucas Vázquez. Que Lucas Vázquez también un poco es de extremo. Pero bueno, sería, pues nos ha tocado el peorcillo de la caja en este caso. No hemos tenido la suerte, chicos. No ha podido ser. Nos quedamos con Lucas. Ahí lo tenemos. Lo bloqueamos. Jugador de 35 niveles. Tiene mayor progresión, pero es verdad que tiene menos media. Y también un jugador que aguanta con bastante resistencia. En esta ocasión, como os decía, pues jugador que también puede jugar de extremo, interior derecho y lateral derecho. Puede jugar en la otra banda en extremo izquierdo y medio izquierdo. Pero le baja también la media. Con lo cual no es recomendable. Deborde incisar misil con el balón llegador y centro largo. ¿Vale? Bicicleta. Croqueta. Croqueta. Casi lo digo mal. Croqueta. Control con las suelas poli y picardía. Son las habilidades que tiene. Y una regularidad constante. ¿Vale? Es una precisión de pierna mala alta. Como os digo. Un jugador polivalente. Que puede salir de segunda parte. O lo podemos usar de revulsivo. O lo podemos utilizar durante todo el partido. Pero como os digo. Que parte de lateral derecho. Pero puede jugar también de extremo. Es decir, aunque la posición ponga lateral derecho. Lo podemos utilizar perfectamente de extremo. Que es la posición original en la que empezó a jugar este jugador. Pero bueno. Luego ha ido cambiando. Y ahora mismo es lateral derecho suplente. ¿No? Porque el titular es Carvajal. Lo cual sería el suplente. En este caso de la caja. La caja te desaparece. ¿Vale? Vamos a ver. En los jugadores que tengo. Que es lo que se me queda de jugadores del Real Madrid. Vamos a hacer un filtro. Y vamos a buscar aquí en las acciones. ¿Vale? En filtrar. Vamos a buscar por equipos. ¿Vale? Vamos a poner. Pues Europa. Vamos a poner evidentemente Liga Española. Y evidentemente pues ponemos el Real Madrid. Que está aquí. Y. Pues estos son los jugadores que yo tengo. ¿Vale? Tengo Benzema. Raúl. Rodrigo. Que lo tengo dos veces. Tengo este otro. Tengo este otro Rodrigo normal. Que está caducado. Que lo podemos hacer un. Un. Un traspaso a este de aquí. ¿Vale? Eh. Tenemos a Vinicius. Tenemos a Kroos. Estaría también este Hazard. Que ya no está. En el Madrid. Luka Modric. Valverde. Estos son los que me salieron de la otra vez. De. De la caja primera. Del Real Madrid. Camavinga Valverde. Y otro Modric. Que también lo tengo caducado. Que este Modric era de la Champion. Como veis tengo otro Modric también aquí. ¿Vale? Tenemos a Camavinga. Aquí. Que es este Camavinga. Pero como veis ya tenía el otro. Por eso les decía que yo me recordaba que tenía otra versión. Chomeny dos veces. Carvajal que ya lo tenía en normal. ¿Vale? Aquí estaría. Y Lucas Vázquez aquí. Mendy es otro jugador que tengo. Militar es otro jugador que tengo también. Estos también los tengo como ver. Yo creo que me tocan. Porque los tengo en normales. Ojo. Ojo con esto. O porque ya lo tienes rep. Es como que el juego te lo da. Ojo con esto. Y luego tenemos dos Courtois. ¿Vale? Álava lo tenemos. Aunque lo tenemos caducado. Pero teníamos talentos profesionales de Álava. Y Vallejo. ¿Vale? Que tampoco está allá. Así que bueno. Estos son los jugadores que yo tengo en Madrid. Como veis ya algunos caducados. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Os espero en el siguiente. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.